¡Musicario Freestyle! ¡Dale! ¡Chile! ¡Las Shire Studio! ¡Y el Musicario! ¡El Musicario! ¡Juegate la carta pa' acabar con esta mierda! ¡Solo de 30 con chipote y tengo rifles de respuesta! Yo me bajo, la tengo en semi, después en en reversa Siempre le meto caliente pa' que el cuerpo... Aquí se vive a vapor, se brega la situación Borja el cara, está de moda y masito era un lechón Nadie está hecho de acero, yo no creo en el perdón Eso está un corte de los minos, aguanta la presión ¿Qué les pasa? Están frustrados que yo estoy sonando Desde hace tiempo mamabichos los tengo mascando Blas Shire Studio con su bloque, nos estamos quedando Si quieres que tire pues yo aquí, vamos pa' el mambo Mejor que no se rifle, está de moda lo recarga con rifle ¡Dale con gente que se vire! ¿De dónde vengo papi? Así es que se vive Sí, vira lata, brea hueles taca Lambete y contigo pruebe la ca Tú eres una batata, mucho bla 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 y nunca saca Tiene carechota, muerte pa' las ratas puñetas Todos los míos sí que son de cora Hablen a luz del día, te borran la carona You heard me motherfucker, es mejor que no te pongas No te sonamos como conga Ya, ya, ya musicario, déjalo ahí, le vas a sacar el viste en completo Con la verde Con la verde, con la verde papi Boston R de papi El tío papi Blas Shire Studio papi Yo no, yo no voy a decir mucho pero viste De relación bien ser Y la nota musical en el building too papi Te dejes llevar Lo que dice que tiene algo encima pero no son de na' Y de este modo donde estás Que tú me vas a mamar Sao, nota Nota musical Desde la barbería pa' estar Con samba ayatarrá Y recuerda, déjale saber de dónde salió todo esto En la calle sigo recio Muchos tienen que pagar el precio de este carajito Decían que yo era necio Tomando puertas con la peja También cortaba pescuezo No quiero dar muchos detalles Pero los dejaba tienso Oyeron, hijo mío, pídame la bendición Ustedes están buscando pauta, di que promoción Si mi combo baja el dedo Van a sentir los gafagazos Y a tu madre se les sube la presión Papi Ubícate papi, falta el pabecho Papi, el musicario La Chalet Studio Saúl Nota Boston Rd Boston Rd Papi, tripeo in Y de dónde, de dónde se cocinó toda esta vaina En Boston, papi En Boston Rd.com En Boston Rd.com La pesadilla de tus videos El musicario 2012 Y que se iba a acabar el mundo, sí Pero papi, el que va a acabar el mundo soy yo Tu papá En Boston Rd.com En Boston Rd.com La página que está El hombre que cocina todo lo que se está sazonando En el caldero En el caldero Con gollo Samba Samba Jajaja 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 Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Abusador va a sacarle el piso roto Sí, sí, sí.